Buenas tardes a todos, mi nombre es Agustín Robles, yo soy vocal de Santa Fe, de Conarec. Ante todo, bienvenidos al primer curso de recuperación cardiovascular. Les cuento que el curso consta de 7 módulos, con una asistencia obligatoria de un 80%, con un octavo módulo con examen final. Y vamos a comenzar hablando con evaluación preoperatoria a cargo del doctor Leonel Pereyó, que es instructor del servicio de cardiología del Hospital Cushen. Y continuaremos después con el postoperatorio normal, a cargo de la coordinadora de cirugía cardiovascular, la doctora Guillermina Babilacua, de la clínica de nefrología, urología y especialidades cardiovasculares. Bueno, vamos a dar comienzo al curso entonces con la disertación del doctor Pereyó. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Me dijeron que el sistema de riego no anda, así que no apaguen las luces, por lo menos, así no se quedan dormidos. La charlita vamos a hacerla lo más concisa posible, pero bastante profunda. En cuanto a la evaluación prequirúrgica de los pacientes que ya decidimos ingresarlo a quirófano, tenemos que ver varios factores, factores cardíacos y no cardíacos, que sean modificables o no modificables, las comorbilidades de esos pacientes y las posibles complicaciones que ellos pueden traer aparejados en el postoperatorio. Es por eso mismo que la evaluación prequirúrgica básicamente consta de ese objetivo, ¿no? Reconocerlas y tratarlas, para justamente el objetivo final es tratar de reducir la morbid mortalidad de estos pacientes en el postoperatorio. Y justamente, digamos, en esa evaluación, digamos, tenemos que considerar factores dependientes del paciente, factores justamente de la enfermedad de base del paciente que lleva al paciente hacia la cirugía y la cirugía misma. Es por eso, digamos, que en la evaluación prequirúrgica, digamos, debemos tener en cuenta una buena anamnesis, un buen examen físico y los estudios complementarios y después los manejos para la profilaxis y las posibles complicaciones. Dentro de la historia clínica, digamos, es una historia clínica habitual que hacemos a todos los pacientes, pero hay que tener énfasis, ¿no es cierto?, en varios aspectos. Hay que, obviamente, el antecedente de enfermedad actual del paciente, los factores de riesgo cardiovasculares que el paciente trae, o sea, hipertensión, diabetes, filipemia, atroquismo, las adicciones son importantes porque el paciente, digamos, en un post quirúrgico puede llegar a tener complicaciones de hacer crisis de abstinencia, por ejemplo. Obviamente, los antecedentes de enfermedad cardiovascular previo que trae el paciente, sangina, sian, insuficiencia cardíaca, el tratamiento que se ha recibido respecto a eso, y los síntomas con los cuales acude, ¿no es cierto?, y bueno, antecedentes también neumonológicos, neurológicos, las alteraciones hematológicas, ¿bien?, es importante, ya sea por el riesgo que puede llegar a tener ese paciente en la cirugía, ya sea trastornos diátesis hemorrágicas o protrombóticas que aumentan el riesgo de eventos trombóticos. Antecedentes renales, ¿bien?, urológicos, si el paciente, digamos, tiene antecedentes de cirrosis hepática, digamos, cirrosis hepática muy avanzadas, son prácticamente una contraindicación porque tiene una mortalidad muy alta en el post quirúrgico, antecedentes de úlceras hemorrágicas o hemorragias digestivas, deben estudiarse el sante con una endoscopía. Es importante saber, digamos, en el paciente que se viene a operar, no solamente si tiene antecedentes de cirugías previas, sino la tolerancia que ha tenido a los anestésicos previas. Las antecedentes de cirugías de varices, es un dato muy importante a tener en cuenta, porque, digamos, un paciente que de repente va a una cirugía de revascularización miocárdica, digamos, probablemente tengamos que buscar otros conductos alternativos para hacer los bypasses. Antecedentes de radioterapia torácica por cáncer de mama, pulmón o linfoma mediastínico es importante, digamos, debemos abordar al paciente a través de una esternotomía. Antecedentes psiquiátricos y las drogas que se usa para tal... y bueno, otros antecedentes más. No menos importantes, obvio, son las alergias, alergias a los fármacos, ¿bien? Y un dato importante es si el paciente trae alergias o reacciones al pescado o a la insulina, digamos, puede hacer reacciones cruzadas con la protamina que se usa mucho, digamos, para revertir los efectos de la heparina en los pacientes que ingresan en bomba. Y es importante esto, ¿bien? Se ve muy a diario los pacientes testigos de Jehová que no tienen voluntad de recibir tratamientos específicos, como la transfusión de sangre, y es un problema. Y obviamente el tratamiento farmacológico previo y actual que viene recibiendo el paciente. Dentro de los fármacos, básicamente para hacer un resumen rápido, los beta-bloqueantes son muy útiles y demostraron disminuir con una reducción de la fibrilación auricular, la isquemia miocárdica y la mortalidad post-operatoria en la CRM. Es por eso que, digamos, los pacientes que no vienen recibiendo dolor se puede titular, digamos, y la idea es tratar de administrarlo por lo menos 24 horas en los pacientes que se someten a la cirugía de revascularización miocárdica. Obviamente no deben tener las contraindicaciones para los beta-bloqueantes y si el paciente ya venía recibiendo dolor, la idea es no suspenderlo. Y cosa también importante es reinstaurarlo a los beta-bloqueantes de forma precoz, dentro de las 12 a 24 horas, porque disminuye el riesgo de fibrilación auricular. Obviamente que el paciente no tenga contraindicaciones en ese post-operatorio. Dentro de los IECA y los ARADOF, otra droga muy usada también por los cardiólogos, sabemos que producen vasodilatación periférica y aumentan el riesgo de vasoplejía. Y se ha visto que aumentan el riesgo de muerte, necesidad de soporte inotrópico, fibrilación auricular e insuficiencia renal. Pero de todas maneras, la seguridad de la administración preoperatoria es incierta. Y lo que de repente se sugiere es suspenderlo durante la mañana de la operación y ser restituidos en el paciente si está estable, ¿no es cierto? Y el paciente tiene la indicación de IECA o ARADOF. Después los antihipertensivos se los debe dar en la mañana de la cirugía para evitar la hipertensión de rebote. La digoxina, si se viene dando para controlar la frecuencia, se debe dar. Los diuréticos se deben dar. Tratar de que el paciente ingresa con insuficiencia cardíaca y trate de llegar lo más eubolémico posible a la cirugía. Los AINES, como saben, aumentan el sangrado perioperatorio, entonces se debe suspender lo antes posible. Al igual que estas drogas, el ajo, la vitamina E, los ácidos grasos, omega 3, flavonoides, aumentan el sangrado perioperatorio, entonces la idea es suspenderlo. En los pacientes diabéticos, vienen tratados con hipoglucemiantes orales o insulina, la idea es suspenderlo en la mañana de la cirugía y después, obviamente, ya comentará Guille, cómo nos manejamos con la glucemia en el perioperatorio. Otros fármacos que aumentan el riesgo de sangrado, obviamente, los antiplaquetarios y los anticoagulantes. Dentro de los antiplaquetarios, la aspirina y los inhibidores P2 y REA12 se pueden suspender y se deben suspender, si llegado el caso, antes de la cirugía. En cuanto a la aspirina, dentro de los 3 a 7 días, el clopiorel, entre los 5 y 7 días, el prazo, dentro de los 7, el ticadelotti, una vía media un poco más corta, entonces la idea es suspenderlo entre las 24 y 36 horas. Y los inhibidores del receptor 2B3A, la idea es suspenderlo 4 horas previas a la cirugía, a excepción del abscimab, que tiene una vía media muy larga, de 24 horas, aunque prácticamente no se usa más el abscimab. Dentro de lo que es los antiplaquetarios, la aspirina, en el preoperatorio, en dosis bajas de 81 a 100 miligramos, en los pacientes que vienen recibiéndolo, por lo menos hasta 5 días previos a la cirugía, en pos-CRM, disminuyó la mortalidad, disminuyó el infarto posoperatorio. Pero, obviamente, a expensas, el aumento de sangrado, requerimiento de transfusión sanguínea, y reexploración quirúrgica por sangrado. Estos últimos se vieron con dosis más altas, generalmente alrededor de 325 miligramos, son los que aumentan la tasa de sangrado. Por eso mismo, si el paciente se ingresa por un síndrome coronario agudo, y va a ser sometido a cirugía, tiene cardiopatía isquémica crítica, como enfermedad severa de tres vasos, o de tronco, o síntomas muy avanzados, la sugerencia es que el paciente continúe con dosis bajas de aspirina, 81 miligramos hasta el día de la cirugía, y se retome esa dosis lo antes posible. En el posoperatorio, en realidad, entre las 6 y 8 horas. Eso se vio, también disminuye la mortalidad, disminuye la tasa de infarto perioperatorio, y aumenta la permeabilidad de los puentes venosos. Si la cirugía es electiva, hay dos opciones, o se puede suspender, como decíamos, entre 3 y 5 días, o continuar hasta el día de la cirugía con dosis bajas. Debido a que, como veíamos, la tasa de mortalidad y disminución del infarto es considerable. Y donde sí se debe suspender la aspirina, son pacientes que son hiperrespondedores a la aspirina, que sangran, y que tienen trastornos hematológicos. Entonces, preveemos que el paciente va a sangrar en la cirugía. Entonces, esos pacientes deberíamos suspenderlos, e incluso hacer test de IVI para ver la agregabilidad plaquetaria de esos pacientes previo a la cirugía. En cuanto al doble tratamiento con antiplaquetarios, en cirugía cardíaca, se dependen 3 posibles caminos. Uno es, si el paciente necesita cirugía urgente, está, se debe proceder a la cirugía. Lo ideal es que, en lo posible, se pueda suspender el TICA o el CLOPI 24 horas, por lo menos antes. Si el paciente va a una cirugía lectiva, y puede esperar, digamos, a completar la doble terapia antiplaquetaria, si ingresó por un síndrome coronario agudo, un infarto, digamos, esperar a cumplir, cumplimentar el año, o tiene antecedentes de angioplastia, estén sin drogas, por lo menos un mes, o con drogas hasta el año. Y si la cirugía es semilectiva o preferente, eso se decide caso por caso, dependiendo del riesgo de trombosis, del riesgo de sangrado. Pero lo ideal es continuar con CLOPI horera hasta el día de la cirugía, y en lo posible, o suspenderlo 3 días antes de la cirugía. Y después en el postoperatorio, de vuelta hay que retomar, en esos pacientes que venían recibiendo doble terapia antiagregante, hay que retomar. Y dependiendo del caso, si el paciente tiene antecedentes recientes de un síndrome coronario agudo hasta el año, si tiene antecedentes recientes de una angioplastia, bueno, va a depender del tipo de estén que le hayan colocado. En cuanto a los anticoagulantes, también aumentan la tasa de sangrado. Dependiendo del tipo anticoagulante, los días u horas de suspensión previo, por ejemplo, la warfarina, entre 4 y 5 días hay que suspenderlo, las heparinas, las no fraccionadas, con 4 horas previo a la cirugía, es suficiente. La heparina de bajo peso molecular, y si bien tiene una vida media corta, el efecto, digamos, sigue hasta 18-12 horas, por eso mismo, la suspensión preoperatoria tiene que ser entre 18 y 24 horas. El fondo aparinux, 48 horas, tiene una vida media larga, y la vida variluina, entre 1 y 2 horas. Si bien no es un anticoagulante, me quedo acá en la tabla, pero los pacientes que han sido tratados por un infarto con un supra desnivel, por ejemplo, o con trombolíticos, y de repente se requiere una cirugía, se recomienda que por lo menos después de las 24 horas de la infusión del trombolítico se proceda a la cirugía, si es de urgencia, ¿no? En cuanto a los nuevos anticoagulantes orales, la decisión, digamos, o el tiempo de suspensión de los anticoagulantes va a depender del tipo de anticoagulante oral, ¿bien? Y del clínic de creatinina que tengamos. Obviamente, digamos, nosotros nos vamos a posicionar en alto riesgo quirúrgico, pero bueno, para otro tipo de cirugía, tenganlo en cuenta que es de bajo riesgo. Y una cosa importante es que no requieren terapia puente con heparinas, ¿está? Como sí lo requiere la warfarina, están pacientes que tienen alto riesgo de trombombólico aumentado, pacientes con prótesis biológicas, prótesis mecánicas, pacientes que han tenido un trombombolismo del pulmón, pacientes con fibrilación auricular, y el objetivo, digamos, es tratar de lograr la normalización del rin, ¿bien? Suspendiendo la warfarina entre 4 y 5 días previos a la cirugía. Si la cirugía es electiva y el paciente no ha normalizado el rin, la opción que tenemos es vitamina K vía oral, ¿está? Y si la cirugía es urgente, esa vitamina K, esta la podemos administrar vía endovenosa, 5 miligramos, ¿bien? y, digamos, poder también para normalizar el rin, plasma fresco congelado ayuda a normalizar el rin en pacientes que requieren cirugía urgente. Dentro de los antiarrítmicos, la meadrona se ha administrado, muchas veces se administra en una profilaxis de fibrilación auricular postoperatoria con un perfil de riesgo aceptable. La dosis son 10 miligramos kilo día vía oral, se inicia 6 días previos y se continúa durante 6 días posteriores. Digamos, en el trabajo demostró francamente disminución de la de la tasa de fibrilación auricular de forma significativa. Las estatinas, los pacientes con cardiopatía isquémica que vienen recibiendo la estatina deben administrarse en todos los pacientes porque se ha visto que, digamos, en metanálisis disminuye la mortalidad, la tasa de fibrilación auricular y etc. Y es así, digamos, como nos tenemos que manejar básicamente con los fármacos. Entonces, es importante una muy buena anamnesis y dentro de la anamnesis reconocer esos puntos. Dentro del examen físico, es un examen físico cefalogauder como le hacemos a todos los pacientes, pero básicamente poniendo especial énfasis en el estado general, en el estado mental y en el estado de ánimo que llega al paciente. Los pacientes en el postoperatorio es muy frecuente que demuestren depresión postoperatoria signos vitales, bien, el paciente tiene que tratar de llegar normotenso a la cirugía y obviamente descartar focos infecciosos en caso que se presenten fiebre o infecciones cutáneas, exantemas, pueden predisponer a la infección. En pacientes, sobre todo en pacientes que tienen cirugías valvulares, descartar caries dentales a través de un examen odontológico, soplos carotidios, fundamental, bien, hay una gran relación entre enfermedad cardiovascular y coronaria y carotidia, obviamente, descartar signos de insuficiencia cardíaca a un paciente que presente nuevo soplo, las cicatrices de cirugías previas, déficit neurológicos, el examen prostático muy importante, pacientes que tienen antecedentes de nombres con pacientes mayores de 60 años, pulsos periféricos muy importante, pacientes que tienen antecedentes de enfermedad vascular periférica o que nosotros sospechemos que puedan ser candidatos a un balón de contrapulsación. Si en el paciente encontramos diferencias de presiones en los ambos brazos, hay que ir a buscar una estenosis en la arteria subclavia y eso muchas veces puede llegar a contraindicar en caso de que haya una estenosis el implante de un injerto de la arteria mamaria interna es muy importante y en pacientes que de repente se elijan puentes arteriales hay que hacer la maniobra de Allen y bueno, lo que hablamos hoy en el paciente con várices venosas, cicatrices de safenectomía, bien, ir a buscarlo con un ecodoplero venoso en miembros inferiores y tener en cuenta posibles conductos alternativos. En cuanto a los estudios preoperatorios que tenemos que hacer en los pacientes el laboratorio es fundamental que tienen que tener todos los pacientes obviamente hemograma completo recuento plaquetario la evaluación preoperatoria de la agregabilidad plaquetaria pacientes que hemos suspendido los antiagregantes coagulograma la función renal una urea creatinina y el clírense glucemia ionograma patograma serologías bien HIV hepatitis B C chagas BDRL estado ha sido base particularmente en pacientes EPOC ex tabaquista o tabaquista un examen de orina completa y un glucocultivo otros que pueden llegar a ser son troponinas pro-BNP PCR y TSH pero estos a todos ¿por qué? digamos porque una anemia preoperatoria en un paciente que le hacemos un hemograma se vio que digamos la anemia como ven a partir de debajo de 14 pero particularmente abajo de 10 gramos por decilitro aumenta francamente la tasa de mortalidad de eventos particularmente renales y cerebrales y aumenta la tasa de sangrado de perdón de requerimiento de transfusión es por eso que ante la presencia de una anemia tenemos que ir a buscar la causa y tratarla lógico una cosa importante en pacientes que ingresan por síndromes coronarios agudos y se presentan anémicos tenemos que llegar a un hematocrito arriba de 28 y si es posible transfundirlos para reducir la isquemia miocárdica preoperatoria y el grado de movilización durante la cirugía un tratamiento que se usa bastante sobre todo en los pacientes tejidos de Jehová y en pacientes anémicos que son cirugías selectivas son la eritropoyetiva y el suplemento con hierro eso se hace tres veces por semana por vía subcutaña por lo menos una semana antes de la cirugía y con eso los pacientes llegan a a la cirugía con con un con cifras de anemia mucho más menos la leucocitosis preoperatoria es importante obviamente vamos a tener que ir a descartar procesos inflamatorios o infección aumenta la tasa de ACV de muerte y el coagulograma está un coagulograma preoperatorio de la cirugía lo importante es tener un coagulograma hemostático tiempo de kick mayor de 60 un ring abajo de 1,5 un recuento de plaquetarios arriba de 80.000 plaquetas y un fibrinógeno arriba de 50 de 150 la función renal también es importante y es un marcador de eventos adversos en el postoperatorio es por eso que debemos evaluarla en el prequirúrgico y sabemos que los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular abajo del 60 mililitros por minuto tienen una mortalidad mayor y no solamente mortalidad sino una mortalidad aumentada aumenta la tasa de stroke aumenta la ventilación mecánica prolongada la reoperación aumenta la estadía hospitalaria y aumenta la necesidad aumenta aún más la difusión renal y aumenta incluso la necesidad de diálisis y digamos esos eventos son mayores a medida que la difusión renal es peor el urocultivo es importante tenerlo en cuenta no solamente en los pacientes que tienen una infección urinaria presente o síntomas urinarios o tienen antecedentes de infecciones urinarias de repetición sino en los pacientes que le vamos a implantar una prótesis pacientes sobre todo hombres una bacteriuria asintomática debería tratarse la radiografía de tórax ya pasando saliendo del laboratorio no metemos en otros métodos complementarios es importante tener una radiografía de frente y una de perfil la de perfil sobre todo en los pacientes aunque ya tienen antecedentes de una cirugía previa para ver las estructuras que tan cercanas al esternón están incluso si tiene antecedentes de una CRM ver el bypass y lo importante de tener una placa de tórax prequirúrgica es poder compararla en el post quirúrgico pacientes que agregan nuevos infiltrados pacientes que presentan ensanchamiento mediastinal digamos este es un caso de un modo operatorio inmediato y después a las 6 horas el paciente se taponó entonces es importante comparar la radiografía previa con las radiografías posteriores lo mismo que el electro no solamente vamos a ir a buscar en el electro trastornos de conducción bloqueos de rama signos de isquemia agudas o crónicas sino es importante tener el electro basal para poder compararlo en el post quirúrgico bien bien el ecocardiograma Doppler obviamente es un también es un elemento de complementario muy útil que lo deben tener todos los pacientes digamos en él tenemos que ver el tamaño de la función ventricular la motilidad parietal las volvulopatías en caso de presentarlas ver la severidad la repercusión hemodinámica sobre las cavidades si el paciente agregó hipertensión pulmonar y obviamente enfermedades pericárdicas la tomografía de tórax obviamente es mandatoria en pacientes que tienen patología de aorta ya sea crónica como aneurismas de aorta o síndromes aórticos agudos disección de aorta hematomas úlcera y deben requerir cirugía por tal patología y también digamos es de utilidad en pacientes CEPOC pacientes que tienen masas intramiocárdicas y en patologías pericárdicas es de ayuda una tomografía de tórax dentro de las indicaciones de cirugía de cinecolonografía prequirúrgica está el consenso de SAC de recuperación cardiovascular habla de que todos los pacientes varones mayores de 45 años o mayores de 40 si tienen más o dos o más factores de riesgos o las mujeres más de 55 independientemente de la cirugía cardíaca que lleve el paciente tiene que realizarse una cinecolonografía o en presencia antecedentes definidos de enfermedad coronaria independientemente de la edad la guía de valvulopatías de la ES de la del 2012 nos habla de que todos los pacientes que tienen una patología valvular grave y requiera reemplazo valvular debería realizarse una cinecolonografía prequirúrgica en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad coronaria antecedentes de sospecha de isquemia miocárdica difunción ventricular izquierda en pacientes mayores de 40 años o mujeres postmenopáusicas o los pacientes que tienen más de un factor cardiovascular la tomografía multi-slide también puede suplantar a la cinecolonografía para evaluar la anatomía coronaria pero obviamente tiene que ser en pacientes jóvenes que no tengan que tener patología coronaria conocida que tengan frecuencia cardíaca baja abajo de 60 para que el gatillado sea correcto no tienen que tener calcificaciones en la aorta o en la válvula aórtica y obviamente los pacientes tienen que ser sometidos a una CRM y bueno en los pacientes que vamos a entrar a operar por una por una válvula una CRB digamos tenemos que considerar que estenosis coronaria mayor del 70 debe revascularizarse el ACB postoperatorio es un evento post quirúrgico que tiene una incidencia del 1,4 al 3,8 con una tasa de mortalidad muy alta y si bien la gran mayoría de las etiologías de los ACB que vemos en el postoperatorio son macro microembolizaciones de ateros trombóticos de la aorta ascendente principalmente cuando se canula otras pueden ser la embolización cerebral por aire o desechos o la hipotensión transitoria intraoperatoria la enfermedad la enfermedad de la arteria coronaria preexistente también es otro otra de las causas de ACB postoperatorio y es a la que hay que ir a buscar y no solamente importa el grado de estenosis carotidia sino el antecedente de ACB y AIT en los últimos seis meses es decir no solamente importa cuán severa es la obstrucción que tiene el paciente sino cuán sintomática lo es entonces dentro de las medidas de prevención para reducir el accidente cerebrovascular en cirugía una de estos como decíamos la detección de estenosis carotidia graves la revascularización carotidia cuando ello esté indicado la detección de aterosclerosis aórtica por ecografía epiaórtica perdón y las estatinas y los beta bloqueantes se demostraron que disminuyeron la tasa de ACB dentro de la detección como decíamos el método no invasivo por excelencia es el ecodopler carotidio de vaso de cuello lo que hay que ir a buscar son estenosis significativas se habla de significativa cuando es arriba del 70% y hablan de una velocidad sistólica en carotidia interna arriba de 230 cm por segundo que tengo una placa obviamente que construye la luz un índice que es otro de las variables que se utiliza de la velocidad sistólica en carotidia interna y la carotidia común que es mayor de 4 o la velocidad de fin de diástole en carotidia interna mayor de 100 entonces estas variables no hablan de un grado de estenosis significativo y bueno acá quedó el valor la incidencia de enfermedad carotidia en pacientes que se derivan de la CRM es alto digamos es entre un 10 un 15% en pacientes que tienen enfermedad significativa y generalmente se relacionan con factores de mayor edad pacientes que tienen mayor obviamente soplo carotidio antecedentes de ACV pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria más crítica tienen mayor probabilidad de tener enfermedad carotidia significativa y las indicaciones de vaso de cuello de codopler básicamente una indicación 1C a la que deberíamos hacer a todos los pacientes son pacientes que tienen antecedentes entonces de ACV A y T o tienen un soplo carotidio los pacientes que tienen enfermedad multivaso o enfermedad de tronco coronaria izquierda enfermedad arterial periférica o son mayores de 70 años eso se podría considerar y en los que no es necesario realizar no podemos detenernos a ver cómo están las carotidas si el paciente requiere una cirugía de urgencia y no tiene antecedentes de ACV y IT el consenso de recuperación de la SAC habla de que en todos los pacientes mayores de 60 años y en diabéticos mayores de 65 años sería recomendable realizar un ecodopler de vasos de cuello sí ahora bien si encontramos si encontramos una estenosis carotidia por el vaso de cuello mayor del 70% deberíamos ir a realizar un estudio más sofisticado una resonancia una tomografía o una angiografía con su tracción digital para ver el grado preciso de obstrucción carotidia y tenemos distintos tipos de obstrucción o mejor dicho de escenarios clínicos una es una obstrucción que puede ser unilateral que puede ser severa otra puede ser una obstrucción bilateral también severa o una obstrucción severa con obstrucción o oclusión 100% colateral acá está la oclusión o una oclusión bilateral ¿por qué? es importante saber bien preciso esto porque la tasa de accidentes cerebrovascular en estos pacientes es distinta ¿está? y obviamente estos pacientes son los que tienen oclusión bilateral o los que tienen obstrucción severa con oclusión contralateral son los que presentan mayor tasa de ACV posoperatorio entonces los grupos de alto riesgo en cuanto a ACV asociado con cirugía cardiovascular son obviamente como decíamos los pacientes sintomáticos los pacientes que tienen estenosis bilaterales severas o que tienen estenosis unilateral pero oclusión contralateral y los pacientes que tienen oclusión bilateral entonces una vez que ya estudiamos al paciente debemos digamos en el heart team que sería lo indicado junto con un neurólogo a cargo deberíamos definir qué estrategia de revascularización hacemos con ese paciente los que sí o sí tienen indicación de revascularización son los pacientes que tienen antecedentes de ACV AIT en los seis meses previos bien en caso de que tengan estenosis carotidia del 70 al 99% y podría considerarse los pacientes que tienen estenosis menores pero depende de factores específicos del paciente y de la presentación clínica si el paciente no tiene historia de ACV en los seis meses previos se puede considerar la revascularización cuando la estenosis es severa bilateral y hay una oclusión contralateral o cuando el paciente tiene una obstrucción severa y tiene un infarto silente previo a afección homolateral dentro de los tipos de revascularización hay varios son dos básicamente uno es la endertarectomía carotidia y otro puede ser una engeplastia con esten carotidio teniendo en cuenta que ese paciente debe requerir doble terapia por lo menos entre cuatro y cinco semanas tiene que tener baja tasa de ACV y muerte a los 30 días y lo que decíamos la indicación debe estar individualizada dependiendo de la patología del paciente y a partir de un grupo multidisciplinario que debe incluir un neurólogo y los procedimientos de revascularización pueden ser simultáneos es decir en la misma cirugía o separados y eso va a depender de la experiencia que tenga el centro y de la presentación clínica y por eso que primero se debe tratar el territorio más sintomático entonces el paciente que tiene estenosis carotidia y coronaria simultáneas y tiene estenosis carotidia sintomáticas y entró por un síndrome coronario agudo y debe operarse de forma urgente la estrategia es básicamente hacer la CRM combinada con una endertarectomía o una angioplastia e inmediatamente operar al paciente si el paciente de repente tiene angina estable se prefiere la endertarectomía o la angioplastia y posteriormente la cirugía y si es asintomático y tiene bajo riesgo obviamente se lo va a operar al paciente sin tocar las carótidas y si tiene alto riesgo los altos riesgos que decíamos si eran obstrucciones bilaterales o obstrucción unilateral con oclusión contralateral o oclusión bilateral y tiene una angina inestable digamos se puede proceder a la endertarectomía y la cirugía en forma combinada o en forma diferida otros exámenes que tenemos que hacer en los pacientes obviamente el funcional respiratorio con estado ácido base es mandatorio en los pacientes EPOC o que tienen trastornos respiratorios el odontológico en todos los pacientes que van a reemplazo o plásticas valvulares eso es mandatorio el estado nutricional es importante que el paciente digamos la cirugía es un estado catabólico muy importante entonces el paciente tiene que llegar en buen estado nutricional y se puede agregar soporte nutricional una evaluación neurocognitiva a través de test mini mental y el ecodope de la arteria de miembros inferiores básicamente la indicación son pacientes que requieran necesidad de balón que tengan antecedentes de enfermedad vascular periférica grave o que no le palpemos adecuadamente los pulsos el ete intraoperatorio digamos es importante conocer que que pacientes pueden requerir ete intraoperatorio sobre todo pacientes que tienen deterioro grave de la función sistólica ventricular izquierda cirugías de urgencia o emergencia con isquemia miocárdica los pacientes que van a plásticas valvulares o los pacientes que tienen endocarditis infecciosas debería por ahí preverse la necesidad de un ete intraoperatorio la colocación de un swangans también debería preverse en pacientes que tienen deterioro grave de la función sistólica cirugía de doble recambio valvular o cirugías combinadas CRM o CRB en pacientes que tengan difunción ventricular izquierda incluso hipertensión pulmonar grave debería preverse la colocación de un swangans para el manejo hemodinámico de estos pacientes y el marcapaso epicárdico si bien digamos de repente en nuestros centros todos los pacientes salen con marcapasos es mandatorio en pacientes que tienen trastornos de la conducción intraventricular o auriculoventriculares basales sobre todo bloqueos bio trifasciculares y los pacientes que van a cirugía de reemplazo valvular el balón las indicaciones preoperatorias básicamente son pacientes que tienen isquemia refractaria enfermedades de tronco o difunción crítica pacientes que entran en shock o que entran a cirugía por complicaciones mecánicas o en pacientes que pueden que se operan en cirugías sin bomba y tienen alta probabilidad de tener una inestabilidad hemodinámica la profilaxis de infecciones es un tema muy importante que hay que tener en cuenta en el preoperatorio obviamente pacientes que tienen una infección prequirúrgica hay que tratarlas y probablemente la cirugía si no es de urgencia se posponga la mupirocina es importante y ha disminuido la tasa de infecciones y de mediastinitis particularmente en los pacientes con portadores nasales a estafilococo aureus los enjuagues bucales también pacientes que son portadores de norofaringe de estafilococo aureus los baños corporales bien generalmente 48 horas previas son las indicaciones que hacen siempre dos días previos a la cirugía el rasurado de tórax bien la idea del rasurado de tórax es hacerlo lo antes posible perdón lo más próximo a la cirugía bien por eso se recomienda entre dos y tres horas y tratar de no afectar al paciente sino la rasuradora para cortar la barba ¿ya está? de esa forma se evitan las lesiones y la posibilidad de contaminación la profilaxis antibiótica bien que se tiene que hacer antes de la incisión quirúrgica y continuar por 48 horas y obviamente tener cuidado con los catéteres bien el paciente que tiene catéteres venosos centrales SWAN y el control estricto de la hiperglucemia perioperatorio se ha visto que disminuye la tasa de infección la profilaxis con antibiótico podemos usar cefalotina o cefalocina bien generalmente dos gramos bien intravenosa dentro de la hora previa a la incisión quirúrgica y esto es importante agregar un gramo adicional entre las 3 y 4 horas durante la cirugía porque la bomba particularmente los pacientes que ingresan con cirugía extracorpórea con bomba extracorpórea porque disminuye casi a un 50% la dosis de la cefalotina que le aplicamos en cambio la vancomicina que de repente la vamos a agregar la vamos a indicar en pacientes pacientes que tienen alergia a la penicilina o a la cefalosporina pacientes que están colonizados a esta filococo aureum metilicilino resistentes la dosis la vamos a aplicar dos horas previas a la cirugía a la incisión quirúrgica perdón pero digamos hay que infundirlo de forma lenta para evitar la hipotensión y el síndrome del hombro rojo y no requiere la modificación de dosis durante la la circulación extracorpórea y un dato llamativo que haciendo la clase de repente encontré es que las pautas de la sociedad de tórax agregan gentamicina en una o dos dosis cuando se aplica vancomicina previo a la cirugía obviamente para terminar digamos dentro de las intervenciones preoperatorias el paciente que ingrese a cirugía va a tener que ingresar en ayuno la vacuna antitetánica si el paciente la cirugía nos da tiempo podemos vacunarlo contra la hepatitis B en mujeres que estén en edad fértil hacer un test de embarazo grupo y factor RH y la preparación de la sangre por hemoterapia los días previos a la cirugía y la valoración por el anestesista también sería importante una charla con el anestesista previo que le explique qué anestésicos usar cómo va a ser el despertar de la cirugía que se va a despertar con un tubo en la boca digamos son cosas que de repente al paciente le alivian la ansiedad y llega mejor predispuesto a la cirugía esto está bueno es un digamos que debería haber en la carpeta previo al paciente que ingresa a cirugía es un check list preoperatorio ¿bien? donde ponemos los datos más importantes o los más sobresalientes del paciente entonces el recuperador ¿bien? que de repente puede ser alguien que no conozca al paciente tenga una rápida información del paciente preoperatorio ¿bien? bueno los pacientes EPOC ¿bien? generalmente los pacientes EPOC que son graves o muy graves ¿bien? tienen aumento de la morbi-mortalidad pulmonar postoperatoria ¿bien? esto es ventilación mecánica prolongada complicaciones en la esternotomía insuficiencia respiratoria mayor estadía y digamos mayor mortalidad y en estos pacientes obviamente lo tienen que evaluar un neumonólogo probablemente estos pacientes ya vengan con un neumonólogo de cabecera y la valoración como más o menos vinimos diciendo hasta acá es con una radiografía de toras tomografía el estado de acido base la espirometría la reserva funcional y el estado funcional sobre todas las cosas es importante en estos pacientes estos pacientes particularmente los tabaquistas acá hay mucha controversia pero básicamente el abandono del tabaco se recomienda que sea lo antes posible a la cirugía generalmente se prevé que sean entre 6 y 8 semanas para evitar la abstinencia a la nicotina y la hipersecreción bronquial y se puede también valer de drogas para ayudarlo al paciente si tiene obviamente procesos pulmonares activos hay que tratarlos y la rehabilitación pulmonar mejora francamente con los quinesiólogos mejora la función pulmonar perioperatoria la insuficiencia renal post quirúrgica como vimos se asociaba a un aumento del amor inmortalidad es por eso que debemos tener estos pacientes medidas preoperatorias para tratar de evitar que el paciente ingrese en insuficiencia renal por ejemplo la hidratación adecuada evitar las drogas nefrotóxicas o los estudios contratados y si hacemos estudios contratados que sea lo más alejado de la cirugía y lo importante probablemente lo hablé después pero el estado hemodinámico óptimo del paciente durante la cirugía es fundamental mantener una presión óptima evitar las hiperglucemias y prever el uso de hemofiltros durante las cirugías prolongadas en pacientes obesos y en pacientes que ingresan con sobrecarga hídrica que tienen edemas en las venas renales bien entonces a partir de toda esta valoración que venimos haciendo hasta acá debemos básicamente digamos ver si hay criterios clínicos o quirúrgicos de suspensión de cirugía para obviamente cirugías selectivas que se puedan reprogramar pero bueno generalmente infecciones activas en pacientes que están en insuficiencia cardíaca o tiene un evento neurológico o o cardíaco activo o alteración de la función renal de repente podría posponerse la cirugía si ello lo permite y que el paciente ingrese en las mejores condiciones óptimas a la cirugía dentro de la valoración prequirúrgica es fundamental evaluar digamos el riesgo de morbi mortalidad que tiene nuestro paciente y para ello nos valemos de los scores de riesgo los scores de riesgo que básicamente utilizan distintas variables a estas distintas variables le ponen un riesgo relativo y a partir de la sumatoria nos dan una estimación digamos a modo de porcentaje de la morbi mortalidad que puede tener el paciente de repente para el paciente no es un porcentaje si es una cuestión binaria o se muere o no se muere pero bueno dentro de los factores de riesgo para mortalidad quirúrgica tenemos que tener bien en cuenta que si el paciente tiene antecedentes de un infarto dentro de las 24 horas digamos tiene muchas chances enfermedad de tronco fracción de inyección muy deprimida si tiene alguna valvulopatía asociada o números de vasos enfermos bien las comorbilidades que presenta el paciente y el estado preoperatorio en el cual ese paciente ingresa a cirugía también es muy importante si el paciente está en shock cardiogénico obviamente si requirió balón de contrapulsación si es una reoperación si tiene una clase funcional muy elevada o un antecedente de una geoplastia y dentro de los scores son varios bien el más uno de los más antiguos es el parzonep donde digamos hoy día tenemos en la computadora o en los celulares bien y ingresamos las variables y eso no tiene un número pero bueno antes se valían de distintas variables bien se sumaban y después se trasladaban a la gráfica y a partir de ahí nos daban un valor otro es el euroscore bien este es el euroscore 1 donde se vio que sobreestima la tasa de mortalidad de los pacientes de bajo riesgo y la subestima de los pacientes que tienen bajo riesgo por eso mismo se hizo el euroscore 2 estos scores están disponibles en la web y deberían deben realizarse en todos los pacientes no solamente para como dijimos para ver el riesgo individual de ese paciente en cirugía sino para ver justamente nuestros resultados como van evolucionando a lo largo del tiempo o poder compararnos con distintos centros y bueno el score de repente por excelencia es el STS que no solamente mide la mortalidad no se llega a ver ahí un poco quirúrgica sino que mide la morbimortalidad está la tasa de insuficiencia renal la probabilidad de ventilación prolongada la probabilidad de stroke la probabilidad de reoperación y de mediastinitis y también diferencia entre si es cirugía aislada digamos CRM aislada o son reoperaciones o plásticas las divide bueno y estas son las indicaciones de la guía europea de revascularización miocárdica donde ven que lo ponen como indicación 1B al STS score y al euro score al 1 básicamente lo pone con una indicación 3 básicamente lo contraindica este es un score que me gustó haciendo la clase revisándolo es un score que combina el STS el T de fragilidad la si tiene pacientes si tiene alteraciones en los órganos o sistema mayor y si tiene impedimentos específicos para la cirugía ¿está? y a partir de ahí digamos se determina si tiene bajo riesgo quirúrgico si tiene riesgo quirúrgico intermedio o alto riesgo o si probablemente tenga una cirugía prohibitiva nosotros acá en Argentina y en Sudamérica tenemos el ARGENESCOR que arrancó en el 99 después fue recalibrado en el 2007 pero digamos una validación externa y temporal después de 10 años de su desarrollo y lo importante básicamente del ARGENESCOR es que se lo aplicamos ¿no es cierto? en poblaciones que tienen características geográficas y demográficas similares a las cuales digamos fueron implementados y bueno y también tiene un poder de discriminación de mortalidad muy bueno y una excelente relación entre la morbididad observada y la predicha también el ARGENESCOR calculo que ya lo deben usar ustedes pero básicamente tenemos las distintas variables que hay que calcular a partir de ahí las sumamos y las llevamos a la tabla del puntaje que nos dio y de ahí determinamos la mortalidad que puede llegar a tener ese paciente ¿está? entonces dentro de la valoración prequirúrgica en este paciente es importante no solamente ver todas las aristas que estuvimos viendo del examen físico la anamnesis los estudios complementarios que hay que solicitar al paciente y calcular el score de riesgo sino tomar una decisión conjunta entre los cardiólogos intervencionistas el cirujano digamos el especialista que esté a cargo del problema en particular por ejemplo un neurólogo o un paciente que de repente tienen enfermedad carotidia o un neumonólogo que fuere y también es importante conocer la opinión del paciente ¿está? así que bueno espero no haberlos aburrido gracias total aplausos